con el arma y lo fueron a tirar a las lagunas de Miski entonces este no le permito ante el artículo 16 nadie puede ser molestado en sus documentos personas si no es con una orden buenas noches compañeros no discúlpenme buenas noches compañeros pues nos encontramos aquí en el punto tenemos a la MX 547 C1 a la MX 486 C1 y los oficiales los que me dicen que me van a hacer una revisión corporal si se pueden jalar para acá compañeros este pues para ver por qué hacen este tipo de operativos sabemos que no hay puntos de revisión son anticonstitucionales ante el artículo 16 ante el artículo 11 todo mexicano puede viajar, salir de la República Mexicana sin ser molestado por ninguna identidad policiaca y pues bueno los oficiales se atribuyen cosas que no les competen eso es, eso la verdad ya nos, ya nos tiene cansados a los mexicanos de todo eso entonces si se pueden acercar compañeros estoy aquí en Camino Real para que pues veamos estos oficiales porque hacen este tipo de de supuestos revisiones sabemos que es un índice alto ¿no? que hay mucho crimen pero también eso nos, nos este pues nos pone mal porque nos sentimos mal nos sentimos intimidados si perdón perdón si jefe lo que pasa que no se puede ante el artículo 16 tenemos derechos constitucionales ok mire nada más que le está tomando fotos gráficas a mi moto entonces pues vamos a pedirle el nombre al oficial bajo el 42 de la ley general de seguridad pública pues que nos dé su nombre el oficial si me puede decir su nombre por favor oficial se está negando y saben que están obligados a decir el nombre acaba de tomarle una gráfica a mi moto y hago responsable al señor por cualquier cosa que me pueda suceder en el camino que los vemos tapados del rostro bajo el 42 de la ley general de seguridad pública pueden venir cubiertos del rostro lo sabemos marcarios o algo esconde no lo sabemos hago responsable al señor por cualquier cuestión que me pueda suceder responsable ese señor el cual se sube a esta patrulla y véanlo lo hago responsable de cualquier cosa que me pueda suceder la verdad esto es usurpación de funciones y están robando al pueblo esto se llama robar y extorsión así se le llama esto se le llama robo y extorsión eso es lo que están haciendo los los oficiales es increíble increíble que también tengamos aquí una unidad que es la que nos debe de cuidar y deben de hacer presencia y dejan que hagan estos operativos aquí estamos cansados señores estamos hartos de este tipo de avientaridades que hay y de violencia y de violencia de los ciudadanos estamos hasta la madre de este tipo de pinches operativos que nomás lo que hacen es robarle al pueblo vean nada más sus escudos tan bonitos que tienen aquí vean nada más gladiador UPC Zapotitla Uriel bueno todos esos escudos los usan para robar para violentar y pisotear los derechos de los ciudadanos para eso los usan aquí están sus impuestos ciudadanos aquí están sus impuestos señores aquí das dinero para que te sigan robando y extorsionando eso es lo que hacen estos oficiales aquí en este punto sabemos que si hay índice de lectivo pero tengan en cuenta una cosa que nada más al azar te detienen haciendo usurpación de funciones no agarran a la rata porque ellos están ellos están con la rata ellos están con ellos así es que ya no ya no ya abran los ojos ciudadanos abran los ojos porque todo esto ya no puede seguir sucediendo vean como yo siempre solo solo corro los los operativos si vieron la foto que le tomó ese oficial a mi moto lo vieron si vieron ese oficial no tenía por qué haber hecho eso pero lo hace porque por el simple hecho nada más de chingar a ciudadano por eso lo hace la verdad ya estamos hartos ya estamos hasta la madre de todo este desmadre la verdad miren yo voy a hacer el grupo posiblemente muchos compañeros tanto de Iztapalapa como Tlahuac no quieran que yo haga mi grupo porque no les conviene que yo haga un grupo no les conviene que yo trabaje estas zonas porque no les conviene compañeros porque yo no voy a tener cordialidad con nadie yo no voy a sentirme a sentirme un dios si yo no voy a sentirme más que los demás aquí todos valemos lo mismo todos valemos lo mismo somos ciudadanos en contra de las brutalidades y toda la violencia que vivimos si aquí nadie es mal y nadie es menos conmigo todos son iguales yo no yo no estoy jalando por regos y mucho menos llego a un lugar y empiezo a a tomarme fotos con todos con todos para que digan ay ya llegó tal a mi me vale madre a mi me vale madre que digan te quieres hacer famoso no señores yo quiero ayudar al pueblo yo quiero ayudar a mi gente eso es lo que quiero por eso voy a hacer mi grupo acuérdense que va a ser de todos ese grupo de todos aquí no va a haber nadie más ni nadie menos aquí todos vamos a ser iguales señores enséñense a defenderse pueblo enséñense por favor a defenderse la verdad ya estoy hasta la madre he estado más de 10 años como unos 12 13 14 años defendiendo aquí aún cuando no sabía yo que existía la resistencia civil pacífica eh sigo defendiendo aún así como les vuelvo a comentar señores hay que seguir adelante con esto la resistencia civil pacífica aquí nadie vale más nadie vale menos el apoyo se le debe de brindar a todo mundo a todo mundo se le debe de brindar el apoyo no importa quien sea o quien no sea exactamente exactamente este bate más que es exactamente todos somos libres todos somos libres Hernán le sirva saludos gracias muchas gracias vale básquet muchísimas gracias rigoberto melo mira mi hermano pues ya sabes siempre siempre pues aquí andamos echándole chingadasos siempre pues desgraciadamente hoy ensin se adelantó y no pudo estar conmigo pero pues este hay veces que que obviamente que ensin cuando me ven algo así luego luego corre igual yo también con él cuando podemos así le hacemos Luis Aguilar muchas gracias muchas gracias mi hermano pues así estamos así estamos aquí en este lugar de Tlahuagia todas las noches ponen su pinche operativo para estar chingando a la gente pero pues como ven me dicen que me detuviera que me iban a hacer una revisión corporal pero por qué o para qué si obviamente no me no me hicieron ninguna pinche revisión ni nada porque la verdad ya 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 este sabe uno sus derechos con poquito que sepa uno con eso compañeros échenle ganas aprendan a defenderse siempre siempre la mayoría de veces lo he hecho solo llevo años haciéndolo solo por qué porque a veces hay compañeros que son envidiosos hay compañeros que quieren ser protagonistas que si quieren ser protagonistas hay compañeros que tienen correalidad con policías hay compañeros que ven algo grande y se arriman para tomarse la foto y eso a mí me castra me pone mal por eso luego me muevo digo no ya llegaron tal y tal yo ya me voy yo ya me voy porque vienen nomás es a tomarse la foto hay que estar rompiéndose la madre en las calles hay que estar dándose en la madre compañeros siempre van a contar con mi apoyo recuerdenlo todo activista que me necesita y voy a estar echándole ganas con él y ustedes han sido testigos de todo eso Antonio Dolores un saludo muy grande mi hermano y bueno pues vamos a cortar la transmisión compañeros muchísimas gracias Charlie Charlie también igual gracias Roberto Melo mi hermano ya sabes que mi respeto y admiración Hernández Silva también bueno pues ya me ya me habla acá mi nieta la alegría de mi corazón y me dice papá mi nieta pues me siento muy chingón y ojalá que este México que queremos hacer sigamos luchando corta transmisión yo apoyo claro que si Vale Vázquez ahí estamos ahí estamos un fuerte abrazo fuerte abrazo para todos gracias 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 gracias